Mirá lo que es, te quiero de nuevo En la previa al arranque de una nueva Copa América El campeón Argentina va a salir a cancha a defender el título A mi me vuelve loco la idea de poder ganar la número 16 No solo por ganarla, sino por ser la selección que más títulos acumula en el continente ¡Vamos Argentina! ¡Vamos Dibu! Estadio increíble, un lujazo estar acá ¡Vamos Argentina la que lo parió! ¡Vamos Toro! ¡Claro Leo! ¡Vamos, vamos selección! ¡Vamos! ¡Hoy te vinimos a alentar! ¡Vamos! ¡Ahí se viene Argentina a cancha! ¡Vamos Argentina viejo! ¡Vamos Fideo! ¡Vamos Fideo lo acaba de enfocar a Fideo en pantalla gigante! El verdadero último baile de Fideo que tanta alegría nos dio Y que diferente hubiese sido, quiero que lo dejen en los comentarios Si hubiese jugado todas las finales que no pudo jugar ¡Vamos Argentina viejo! 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 con mucho culo, nunca me gustó, me llega a clavar acá me muero con pesar que si tengo un poco de cagazo es a errar muchos goles y no clavar al rival contra Arabia en el mundial pasó eso, pero confiamos en los muchachos tengo el fantasma de Arabia, lo tengo acá le cobraba un falta a Rodriguez, se enoja, gesticula, como lo queremos a nuestro motorcito a mi no me lo dieron eso cuando nací pudo haber sido peor no hermano no, no que no traje el salvavidas boludo no que no traje el salvavidas boludo no se nos da, no se si la palabra justa es cerrando, no metemos gol vamos a llamar no se nos termina de quedar la jugada limpia y Argentina merece uno pero no lo tenemos no escuchame, vos lo hubieses metido a esa? ¿como? ¿la metías esa? claro, de una, de una no no te ha preocupado el elegido está los gritos, señala mirá, 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 mirá ahí tranquilo elegido, bien, vamos, vamos anyakas burro arquero de selección el mejor del mundo Argentina rara Canadá no te quiero decir que bien, tampoco mal Pero creo que merecimos Bueno, esto no es lo que necesitamos, meter el primero Escuchame, escuchame una cosa, ¿cuántas pizzas tenés? 3 ¿Pero qué hacés con una pizza dentro de la cancha hermano? Sí ¡Bravo! ¡Fiel! 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 ¡Bravo tutti! ¡Uy boludo! ¡Bien dibujo! ¡No, no, no! ¡No! ¡Bien! 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 Podríamos estar empatados Podríamos estar un poco enojados No solo por el empate, sino por la que ramos Pero Canadá está jugando bien No solo por la que viste a quedarse No incluso por el empate ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no, no! Hermoso triunfo debut de la selección campeona de América. Argentina gana por 2 a 0. Sumamos los primeros 3 por 8. Arrancamos ganando. Y yo me vuelvo ilusionado. Y acá... ¿Quiénes trajeron los goles? ¡Contalo que llegamos! ¡Contalo! ¿Qué contar? ¡Nos sentamos y sacó a la Argentina! ¡Lo voy a contar! ¡Llegaron y el enano no robó goles! ¡No!